Hola a todos, soy Cerbero, bienvenidos una vez más a mi canal, como veis estamos en Road to Diamante, XPR50, vamos a seguir dándole caña, un mapa que no hemos visto hasta ahora, Yemen, y ya estáis viendo el camuflaje que llevo, Party Heart, el rock no sé qué que le llaman, eh, sí, he comprado unos, unos cuantos. Algonazo, otro camperazo, está claro que por camperos no es, pues he comprado el Party Heart y he dicho, qué mejor manera que estrenarlo un Road to Diamante, ¿no? Vamos, es mi opinión, vosotros, no sé si, no sé si alguno habrá comprado alguno, si no, si no habéis comprado ninguno, yo sí que os recomiendo alguno, por lo que veis el Party Heart este, coño, es que hasta hace bonito el XPR, que ya es raro eso, que el XPR parezca bonito, porque no lo es, las cosas como son. Bueno, estamos en, con doble XP, ya veis que estamos con doble XP, hoy es sábado, vamos a darle caña, a ver si llegáis a los 60 likes para subir el siguiente vídeo, tíos, que estoy grabando esto y aún no habéis llegado. Vamos a ir por aquí, parece que hay unos cuantos ahí. ¿No? ¿Por aquí? ¿Qué? ¿De tres de la roca, manjodío? ¡Qué cabrones! Me cago en la hostia, llevaba 7-0, iba de puta madre. Ah, no le he dado. Y... Dentro de la casa, afuera, no sé dónde cojones están ahora. Vamos a ir por aquí. Este mapa no había tocado hasta ahora. ¡Ah, mierda! Miradla, es increíble. Espero que os guste el PartyHard este. Va, yo lo llamo PartyHard porque es... Tío, te he dado, tío. Increíble. Eh, es el nombre por el que lo conozco, su versión inglesa se llama PartyHard. Submarker, bien. Vamos a darle al cubo ese por si explota y pasa alguien de casualidad. Que lo disfrute. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Ahí al colega. Vamos a tirar que le inserció. Bien. Vamos a ir por aquí. Debería de haber alguno ahí. En la ventana. Siempre hay uno en la ventana. Siempre. Muy amigo. Coño. Joder. La gente es muy amiga de estar en la ventana campeando. No, 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 no. Sal. Debe de estar ahí el que me acaba de matar. ¿Veis? Ahí está. No fue un tiro basta, pero bueno, es lo que hay. No va a ser siempre tiro basta. Y ahora he visto ahí un punto rojo y no sé dónde. Parece que por aquí hay alguno. No. Vamos a por A. Bien, ya nos he dado. A ver, vienen por ahí atrás. Por B. Bien, vamos a pedir el WAP a ver si vale de algo. Tiene que estar por ahí. No. Mal, Cerbero, mal. Qué mal, coño. Joder, cuanto más fácil es, más... Peor lo hago. Headshot ahí. Ah, mierda. Joder. Muy rápido es el Calgon. Vale, bien. Vamos a seguir dándole caña al asunto. Cuarenta y cuatro, ochenta y cuatro. Nos están metiendo una paliza de órdago, tío. De las bonitas, eh. Estoy aquí la inserción a ver si no me ve nadie. Coño, un guerrero. Guardián a tomar por culo. Buena. Hostia, no vi la torreta ahí, tío. Es que tenía que llevar una pendeza o un sombrero negro. Un Black Swan de esos. Porque está claro que las torretas tocan la moral, pero de cojones, eh. Vamos a ver por aquí que se cuece. Hit marker, cosa rara. Y me viene a apuñalar el colega, hombre, cómo no. No, los snipers pro en Black Ops 2, ya sabéis que si queréis ser snar... Eh, joder, que me trago. Eh, si queréis ser un pudo super sniper, super pro. Eh, ahí lo tenéis. Eh, amigo. Hay que llevar la Cap 40 automática y sacársela a cualquier otro sniper que se os acerque, ok. Coño, qué tipo de... Mira, mira, super crack. Ok. Se trata de esto. Mirad qué bonito queda el XPR, es increíble. Es que me encanta el Party Hard este con el XPR, es que me encanta. Es una puta pasada. Es una pasada. Bueno, 16-9. Empezamos muy bien, pero bueno. Cuesta mantener el tipo. Vamos a ver que se cuece. Joder, hay aquí... Overbooking. Sómate, hombre. ¿Te quieres asomar? Vale, no se asoma ni Dios. El tiro de advertencia, por si acaso. Ya sabéis que me gusta hacerlo. Joder, no veo a nadie. ¿Por qué no están los típicos? Ahí hay uno campeando. Vamos a ir por aquí. Esta es una buena zona. Al menos a mí me gusta en Yemen ir por aquí. ¡Te he dado, tío! ¡No me jodas! ¡Qué descarado! ¡Vamos! Uno. Vaya tirón. Vaya latigazo que acaba de dar ahora la conexión. Bien. Es raro que no haya nadie ahí arriba. Siempre suele haber ahí... ¿Veis? Eh, ya me está cañado a mí, joder. Ya me está cañado a mí mucho, mucho. Joder, le doy a R2 pensando que llevo el Tomahawk. Calavera por aquí cerca. ¿Por qué? Estoy aquí en la inserción. ¿Qué, qué, qué, qué? Bien, Cerbero, bien. Y el que está ahí agachado de mi equipo campeando en B. Pero qué asco, tío. Qué asco. Vale, bien. ¡Mierda, tío! Con la torreta a las narices. Eh, 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 eh. A ver si aquí no me pilla la mierda esta. Vale, bien. Por lo menos no han disparado para aquí. Buena. Eh, vamos a escondernos. Bien, 22-12. No vamos mal. Vamos a venir por aquí otra vez. A mí en Yemen me gusta mucho subir por aquí. Es un consejo que os doy porque pilláis... Eh, si ellos están haciendo... Me cago en la leche que estoy hoy por... Si ellos están haciendo el spawn en C... ¡Hostia! Headmarker, vale. Si ellos están haciendo el spawn en C... Y vosotros vais por ahí... Los podéis pillar bastante... ¡Hostia! Bastante bien, ok. Dentro de lo que cabe, claro. Esto no es una ciencia segura. Una ciencia exacta que se suele decir. Bien. Por aquí también está bien ir. Lo que pasa es que como snipers... Eh... Aquí en estas zonas son más complicadas. Es mucho más fácil que os pillen... Aquí si os fijáis... ¡Hostia! ¿Qué? Si os fijáis hay un montón de zonas... Desde las que os pueden campear aquí a la derecha. Tanto de... Venga, no me jodas. ¿De dónde vienes, tío? ¿Qué cuadro? Bueno, como se está comentando... Os pueden campear... ¡Hostia! Desde un montonazo de sitios ahí. Es una pasada. Así que os toqué... Es un toque de moral esa zona enorme. Vale, ya se lo han cargado al de la pipa. Tío, ese no para con la pipa, joder. Vale, ok. Vamos a ir por aquí otra vez. ¿Qué? ¿Es en serio? O sea, es que le he apuntado bien las tres veces, tío. En la mano. O sea, en el pie, coño. ¡Mierda, tío! Joder, lo que os digo siempre... De que tenéis que saber para dónde está apuntando la inserción... Pues como veis, yo a veces no lo cumplo... Y pasan esas cosas, ¿ok? No me di cuenta ahí de para dónde estaba apuntando la inserción. Hay que... Así. Así si viene alguien, me puedo defender. Porque estoy mirando para él. Lógicamente lo puedo apuñalar o lo que sea. Vale, por aquí tiene que venir alguien. Aquí han tirado una granada o algo, ¿no? ¿A qué te de ayuda, enemigo? Hostia, hostia. Buena, Cerbero. Bien, a veces haces cosas bien y todo. Bien. Buena. ¿Pero qué hace? ¿El AGR es enemigo? ¡Oh! Ahí, estoy en la puta esquina y tiene que venir a por mí. ¡Es colateral! Era un puto colateral, tío. Increíble, menudo robo. Esto de los doble XP mola la mazo. Tengo que empezar a hacer... Hostia. Hostia, hostia. ¡Joder! ¡Joder! Con las putas torretas, tío. Tengo que empezar a hacer prestigios con esta cuenta. Porque con doble XP se sube como la espuma. Bueno, 30-21. Mejor del equipo. Un así perdemos. 163. Bueno. Tres tomas. Seis defensas. Y un así perdemos. El mejor del equipo, tío. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Bueno, espero que os haya gustado el episodio. Espero que os haya molado. Que os he mostrado ahí uno de los camuflajes. En siguientes episodios os mostraré... Un par de ellos más que me he pillado. Aunque ya sabéis que esto es el Road to Gold. Pues bueno, también me hace ilusión que veáis un poco los camuflajes como son. Por si aún estáis indecisos, etcétera. Que sepáis que este, el XPR, no sé si es cosa mía. A mí me encanta. Bueno, conseguimos el láser. Un sanguinario. Eso de momento nada. Un tiro basta. 19 de 30. No está nada mal. Aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado el episodio. Ya sabéis, si os ha gustado acordaros de darle al like. Si llegamos a 60 likes, siguiente episodio. Y sobre todo, espero que os haya gustado el camuflaje. Es que a mí me ha flipado el camuflaje. Espero que os haya gustado el epi. Muchas gracias a todos. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao.